Solo 10 camiones se han ensamblado en que va de año en Venezuela. A diferencia de años anteriores, en lo que va de 2023 solo se han ensamblado 10 camiones. Según señaló Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Favempa. En entrevista con Unión Radio, Bautista indicó que el mejor momento de la industria automotriz en Venezuela se dio en el año 1978. Mientras que el segundo momento ocurrió en 2017, cuando se ensamblaron 172,000 vehículos. Por otra parte, expresó que se continúa el límite el pago de aranceles a las autopartes que ingresan al país. El sector no podrá competir en igualdad de condiciones con lo importado. Nosotros proponemos que todas las autopartes que ingresen al país paguen impuestos y emitan factura, dijo el presidente de Favempa. A juicio del gremialista, es importante que se restablezca el financiamiento bancario. Y también se elimine el impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF. Impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado año. Por su parte, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, ministro de Transporte y presidente de Conviasa. Aseguró que pronto se activará la planta ensambladora de Benirauto. La sede está ubicada en Maracay, en el estado de Aragua. Además, indicó que esta industria tiene capacidad para producir 45 automóviles por día. Sin embargo, no precisó una fecha para dichas operaciones. Ramón Celestino Velázquez Araguayán, arroba Araguayán, april 29, 2023.